Ahí va el caminante Estoy en la selva, es mi mundo Vean La naturaleza Hermoso La frescura del aire puro El mejor oxígeno del mundo Está acá Hermoso, hermoso La naturaleza El oxígeno, el aire puro Este es un sendero Hermosísimo Maravilloso Para caminar Para que te conectes con la naturaleza Para que sientas La presencia De toda la naturaleza En su esplendor Escuchas el sonido De los pájaros Todo Todo en una quietud Yo diría En un estado De bienaventuranza Maravilloso La naturaleza Se compenetra Con los seres vivientes El ser humano Se conecta Cuando hay Esa Esa oportunidad De respeto mutuo Por Todo lo que se encuentra Alrededor Eso es maravilloso Y eso es bueno Bueno, estoy en este sendero Hermoso Y lo maravilloso Del sendero Que acá Encuentra Esquietud Paz Armonía Vida Como les he dicho En mis anteriores videos La selva amazónica Es un botiquín Donde Se encuentra Cientos De especies Vivas De plantas De animales Y es maravilloso Porque Es Es Toda la creación De Dios Gracias Chao Mira Que esplendor Que maravilla Que maravilla Del paisaje Natural Este es un sendero Ecológico Y Me encanta Me encanta Caminar por aquí Porque Es un lugar Con mucha Paz Mucha Energía Positiva Estamos conectados Con la naturaleza Estamos Conectados Con Con todo ser viviente Gracias Chao